Gotardo Miranda, el exsecretario técnico de la Comisión contra la Trata de Personas, señaló que desde el gobierno regional aprobaron el primer proyecto contra este problema. Ha tenido la visión importante de trabajar también en este tema de desarrollo humano y en la defensa de los derechos humanos de los niños, jóvenes y adolescentes. Y en esa razón, con un poco de demora, se aprobó ya el proyecto que está asignado con el Código SNIP de 308946, que es la instalación de servicios de prevención y control de la trata de personas en las 11.488, más o menos por un valor de 1.065.000 nuevos soles, que esta debe ser financiada por algunas fuentes cooperantes y por el gobierno regional. En el contexto general de todo este proyecto, se tienen tres o cuatro temas fundamentales. Una de ellas es que en cada una de las provincias de Ayacucho, es decir, en las 11 provincias, tengamos un módulo, tengamos un profesional capacitado en el tema de trata de personas. Eso creo que es un tema que nos va a ayudar bastante a que en todas las provincias se pueda trabajar el tema de prevención, el tema de persecución y el tema de protección a las víctimas. Segundo, esto va a significar también la capacitación de los operadores de justicia, vale decir, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, además del Centro de Emergencia Mujer y otras instituciones que son responsables de actuar directamente para impedir que la trata de personas en Ayacucho siga creciendo. Entonces, también significa la capacitación, por ejemplo, a los hermanos periodistas de los diferentes medios de televisión, de radio difusión, de prensa o escrita, para que tengan los materiales necesarios como para poder apoyarnos, como hasta ahora lo han haciendo ustedes, que hoy me están entrevistando, y podamos hacer unas difusiones importantísimas y que la población de la región de Ayacucho la conozca y podamos prevenirla. En Ayacucho, ustedes saben que hemos tenido casi 50 casos de trata de personas, y dentro de ellas hemos tenido 3 o 4 casos de traumáticas que hasta ahora es una espina para nosotros. El tema de la niña de insincer, el tema de Catitudia que fue asesinada, llevada hasta madre de Dios y volvió cadáver acá, y el tema de muchas niñas que aún no aparecen, y de muchas niñas que en estos momentos deben seguir siendo explotadas sexualmente, acá, llevadas al norte, llevadas al RAE, etc., etc., eso es un tema de trata de personas. Nosotros teníamos 8 o 9 personas ya embarceladas en estos temas. En estos dos últimos meses, el accionar de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Municipalidad, etc., se ha hecho una intervención a diferentes lugares, donde se han encontrado a menores de edad vendiendo licores, meseras, etc., etc., y eso es poner en peligro la dignidad de estas menores de edad, y por lo tanto, eso significa el tema de la explotación laboral a menores. Y se tienen ya denunciados a muchas personas por estos casos, y algunos que se encontró explotando sexualmente han ido a la cárcel. Y eso es un tema que nos ha preocupado mucho, porque somos pares de familia, a la vez de ser funcionarios, trabajadores o periodistas. Y el otro tema que estamos ahora abordando es el tema de la explotación laboral, el tema de la venta de niños, compra de niños o robo de niños para la medicidad, y el otro tema es para vender a los pedófilos, que es muy peligroso para las niñas, y el otro tema, el tema de la venta de niños para el accionar y la elaboración de películas pornográficas de niños. Eso tiene que acabar. La pornografía infantil tiene que acabar. Esas invitaciones que se hacían, haz turismo vivencial y turismo con menores de edad, turismo con sexo infantil, esas cosas, gracias a Dios, ya se están acabando en el país. Pero necesitamos y tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo. Y creo que este proyecto ahora va a apoyar durante dos años a que las acciones que se hagan sean firmes, sean de responsabilidad, porque ya se va a tener presupuesto. Lamentablemente en los tres años hemos trabajado con mínimos recursos, porque no teníamos proyectos. Y creo que ahora el gobierno regional tiene una acción muy importante que cumplir en estos años en la región de Ayacucho. Dicho sea de paso, qué emoción.